Tú me dices, baby Si lo quieres hacer Prendemos un blunt Entramos en calor Matando la gana Nadie lo va a saber Prendemos un blunt Entramos en calor Tú me dices, baby Si lo quieres hacer Prendemos un blunt Entramos en calor Matando la gana Nadie lo va a saber Prendemos un blunt Entramos en calor Ella lo quiere hacer Espera el anochecer Llego a su casa a las 1 y 30 Como siempre lo voy a querer Pasamos un rato bien nice Quemando cuch bien high Ellas somos siempre solitas La pasamos muy genial Vos sabés como lo hago bebé Siempre os quisieros drama Estoy sin compromiso No quiero una novia Tampoco una dama Quiero que te pongas loca conmigo Como lo hace el fin de semana Vos tranquila bebecita Si te gusta hoy También estamos mañana So high Ella conmigo quiere estar Sé que le gusta la luz apagar Cuando la miro se pone a pensar Que a mi bebé le encanta como yo le doy Ella conmigo sabe quien yo soy Toda la mente quiero hacerlo Hoy Quiero comerte de nuevo Hoy En la cama dándonos calor Me haces caer en la tentación Hoy Hoy Quiero comerte de nuevo Hoy En la cama dándonos calor Me haces caer en la tentación Tu me dices baby si lo quieres hacer Prendemos un blunt Entramos calor Matando la gana nadie lo va a saber Prendemos un blunt Entramos calor Tú me dices baby si lo quieres hacer Prendemos un blunt Entramos calor Entramos calor Matando la gana nadie lo va a saber Prendemos un blunt Entramos calor Cada vez que nos vemos lo hacemos bien Ni siquiera ella tiende si la llama al self Le gusta estar conmigo siempre cero estrés Un par de botellas meta flora meta sex One more time One more time Me saltea todo de instagram Que hoy esta conmigo solo direct Antes de llegar dígame al direct Otro como yo me lo pase a encontrar En la cama no estamos tan genial La rompemos juntos los dos Así que tu me dices cuando que Que nos vamos Que hacemos todo lo que Pensamos Vos sabes como lo hago mi bebe Todo lo que quieras lo vamos a hacer Tu me dices baby si lo quieres hacer Prendemos un blunt Entramos calor Matando la gana nadie lo va a saber Prendemos un blunt Entramos calor Nicolás Domínguez Las joyas sin baby Más de B Everybody's down Everybody's down Dot 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 Dot